El presidente de Morena, Mario Delgado, celebró la decisión del INE de retirar de la versión oficial del tercer y último debate presidencial los dichos emitidos por la candidata presidencial del PAMPRI, PRD, Xochitl Galvez, en los que aseguró que el crimen organizado mantiene vínculos con la fuerza política de izquierda. Delgado afirmó que Xochitl Galvez se dedicó a calumniar a Morena y a sus integrantes y candidata sin mostrar ninguna prueba de sus afirmaciones. ¡Adiós!